¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido nuevamente a tu canal llamado Hola Que Le, mi nombre es Alberto Rebolledo y el día de hoy, el día de hoy te vengo a hablar de un libro que muy probablemente ya conoces porque recientemente salió la película y fue muy popular, estoy hablando de Perdida o Gonger por Gillian Flynn, este libro salió y fue publicado en el 2012 y bueno yo no he visto la película pero ya leí el libro y como el libro está demasiado, demasiado complejo y hay muchas cosas que quiero decir de él, este video tendrá spoilers si tú no has visto la película, no has leído el libro o no te quieres spoilear, no veas este video aquí te voy a dejar otro video para que te des una vuelta por ahí, ¿ya? bueno, si tú eres team spoiler y no te importa spoilearte y te quedaste a ver este video y no sabes muy bien de qué se trata Gonger, déjame platicarte un poquito acerca del libro este libro nos cuenta la vida de Amy y Nick, Amy y Nick es un matrimonio joven en donde en su quinto aniversario, en la mañana de su quinto aniversario Amy desaparece misteriosamente sin dejar rastro alguno mientras avanza la trama, la historia del libro todo indica que el sospechoso y el culpable de la desaparición y del posible asesinato de Amy es nada más y nada menos que su esposo Nick esa es la premisa básica del libro o de la novela este libro yo le di 4 de 5 estrellas en Goodreads porque no me gustó mucho que digamos el final pero sí me gustó la novela y hay varias cosas que quiero compartir contigo que pienso del libro y que me gustaron una de las cosas que me gustaron, no del libro sino de la edición es que la editorial conservó la portada original que se usó en la edición en inglés muchas veces las editoriales cuando traen un libro al español cambian la portada y muchas veces esa portada está horrible o sea a mí no me gustan, no soy muy fan de las portadas que les ponen a los libros que traen de otros países pero en este caso conservaron la portada original y ese detalle me gustó bastante otra cosa es que Gonger me recordó al anime de Death Note tal vez ahorita digas que diablos Alberto pero déjame explicarte tanto Death Note como Gonger tienen como esta atmósfera este feeling, este juego de inteligencia del gato y el ratón a ver quién atrapa primero a quién, quién es más inteligente este juego de inteligencia entonces la relación que tiene o la dinámica que se tiene entre Nick y Amy me recordó un poco a L y a Kira entonces si a ti te gusta el anime y te gustó Gonger o Perdida te recomiendo ampliamente que veas Death Note porque bueno pues tiene como este feeling, este thriller psicológico a ver quién descubre primero a quién una de las cosas que me gustaron del libro y me llamaron la atención fue cómo puedes simpatizar como tanto con Amy como con Nick al principio pues te presentan a Amy como una mujer muy buena ¿verdad? una buena esposa, una muy buena mujer y Nick es el como el malo de la historia el que está distante, el frío, el malo pero pues cuando llegas a la segunda parte de la historia pues resultó que Amy pues no es tan buena como parece claro que no, es una hembra mala y es muy muy mala entonces como esta dualidad o esta, como la autora logra que pueda simpatizar tanto con Amy al principio y luego con Nick aunque bueno, tal vez haya personas que nunca les cayó bien Amy o tal vez nunca les cayó bien Nick porque pues ninguno de los dos son personajes muy santos ambos tienen sus detalles claro que muchísimo más Amy ¿verdad? me atrevería a decir que es una de las protagonistas monantagonistas, villanas más malas que he leído o visto en algún medio pero he de admitir que a pesar de que bueno es una desgraciada por todo lo que le hace a Nick y todas las mentiras que les dice a todos sus seres queridos y a todas las personas que lo rodean he de admitir que me dio un poco de lástima y tristeza cuando está en la situación de las cabañas que le roban su dinerito, su ahorro ¿verdad? debo admitir que me dio un poco de lástima una cosa también que va muy ligado a esto de los personajes es que me gustó ver como esta evolución que tiene al principio tenemos a Nick que es el tonto el que cae en las trampas de Amy el que se enamora poco a poco a través de Amy pero conforme va descubriendo qué es lo que está pasando en realidad con Amy que Amy realmente planeó todo y que es una trampa él se vuelve como un poco más astuto ¿verdad? aunque nadie le gana a Amy Amy siempre va a un paso más adelante que todos hay un momento ¿verdad? de Amy que tiene una debilidad que es cuando Nick le dice que regrese y Amy como quiero pensar, bueno me dio esa sensación de que cae aunque ella dice que aunque sea mentira como quiero ella ella lo quiere volver otra vez pero no sé ahí hay como se voltean los papeles entonces aunque sea por solo un instante Nick logra engañar a Amy para que regrese con él y también le parece algo irónico que al principio pues bueno no es Nick el culpable de la desaparición de Amy ni tampoco del posible o supuesto asesinato de ella pero me parece irónico que al final Nick realmente la quiera matar hablando del final bueno el final se me hizo muy muy bizarro muy así como aunque Nick yo pensé realmente que Amy iba a pagar por sus crímenes pero pues ya vimos que no al final Amy es la que gana y pues no sé no se me ocurre otro final pero ese final no me gustó mucho que digamos en conclusión Gonger es un libro que me gustó como te digo son los libros más bizarros y más de que what the fuck está pasando con con la vida y con Amy y con los personajes a pesar de todo eso es un libro muy bueno es un muy buen trigger psicológico la autora supo manejar muy bien y desarrollar los personajes y la historia tiene demasiados plot twists es uno de los libros con más plot twists que he leído porque tú piensas ah bueno ya sé te puedes dar una idea o puedes pensar de que ah esto es lo que puede llegar a pasar o está pasando pero ella dice no y te cambia todo aunque bueno si he de admitir que sospeché que tal vez Amy estaba detrás de su misteriosa desaparición nunca me imaginé que el libro se desarrollaría de la forma en la que se desarrolló por eso es un libro que me gustó me gustó bastante y bueno si tú ya leíste Gonger coméntame aquí abajo ¿qué te pareció? ¿te gustó? ¿no te gustó? ¿qué te parece Amy? ¿crees que es una hembra mala? ¿has conocido otro personaje en algún otro medio libro, película, etcétera serie que consideres más mala que Amy? la verdad yo considero que Amy es más mala que Teresa entonces sí es bastante decir pero en general me gustó bastante el libro si tú no lo has leído te lo recomiendo ampliamente y bueno esto ha sido todo por este día espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte darle like y comentar para ver más videos de Hola que lee nos vemos hasta la próxima adiós